¿Cuál es la opinión de la candidatura? Porque de una vez y sin vaselina hablaste de candidato del hambre, te referías a Maduro, le dijiste candidato del hambre, no sé cuál será tu propuesta de gobierno, no se conoce, no sé qué es lo que tú puedes proponer, pero a él le dijiste que era el candidato del hambre y hablaste también de un gobierno de ineptos e incapaces, eso lo dijiste tú, Henry Falcón. Acá nosotros generalmente comemos de las palabras de ustedes, tú abres la boca y yo anoto y después vengo acá y lo repito, hablaste de candidato del hambre y de un gobierno de ineptos e incapaces. Claro, ahora en parte no te puedo negar eso de ineptos e incapaces, no te lo puedo negar, porque si empiezo a recordar que nosotros por este medio hicimos tantas denuncias, sobre todo una cantidad de ineptos e incapaces que hacen quedar tan mal a este gobierno, porque mientras Maduro la pelea por un lado, tiene a esos que tú lo dijiste, que eran ineptos e incapaces, poniendo la torta. Nicolás Maduro, tú hablaste de que si las elecciones hubieran sido el 22 de abril, a partir del 23, ya esto se transformaba en la panacea, pero ahora claro, ahora se alargó al 20 de mayo, lo de la panacea lo digo por la economía, ahora se alarga al 20 de mayo, o sea que tenemos que esperar un mes más para verle la cara a esa supuesta panacea, a esos arreglos, porque ahora sí le vamos a ver la luz al final del túnel en la economía. Pero ¿sabes qué Nicolás? Lo que no puedo olvidar es que hace ya bastante tiempo, en alguna oportunidad, cuando tenías también problemas por los ataques permanentes del exterior, de los venezolanos que te atacan, de un sucio Julio Borges y de todo su combo, tú dijiste en una oportunidad con respecto a la economía, que ibas a tomar la economía, la ibas a entrompar como algo personal, eso lo dijiste tú Nicolás hace mucho tiempo, entonces ahora tenemos que esperar al 20 de mayo, a que sucedan las elecciones, de que te nombren, o que te van a nombrar. Yo recuerdo palabras de Hugo Chávez, por eso es muy bueno esos mensajes que te lo repiten y repiten, entonces uno va tomando esos mensajes que daba Hugo Rafael, siempre decirle la verdad al pueblo, decirle la verdad. Por eso es más de una oportunidad Nicolás, te dijimos, no te olvides del octavo mandamiento, no te olvides de poner la cabeza en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, como Chávez te decía, de siempre decirle la verdad al pueblo, te vamos a volver a sacar ahora el caso Bicentenario. Me refiero específicamente en este momento al abasto Bicentenario, Plaza Venezuela, lugar que suelo frecuentar, frecuentar para poder ver el desastre que está ocurriendo en ese supermercado, del que tú nunca hablas Nicolás. de que si acá hay un Ministerio Público y tú encargaste la investigación de PDVSA, ¿por qué el Ministerio Público no se puede encargar de la investigación de los abastos Bicentenario? ¿O será que le tocamos el trasero a alguien? ¿Por qué? Digo yo, no sé. Claro, a la hora de investigar, yo recuerdo que ahí hubo mucha gente detenida, ocho o nueve personas, dentro de las cuales presuntamente hay dos cuñados de un personaje del gobierno de ese momento, y yo creo que si empezamos a jalar la cabulla, por eso una vez te dije que José Vicente Rangel dijo que había guiso en la contratación del atún, y en ese momento, si José Vicente Rangel dijo eso, en ese momento te recordé qué pasaría cuando se importaba el pollo y la carne de Argentina, de Uruguay, del Brasil, ahí era todo chévere, ahí no había guiso. ¿Se investigó alguna vez por qué se reventó al Bicentenario como se reventó? ¿Acaso no había ahí un Ministro de Alimentación? ¿Quién era el encargado de supervisar todo eso? ¿O será que el Ministro de Alimentación la dejaba pasar toda por debajito? Sería eso. ¿Cuál es la situación actual, Roberto? ¿Cómo está el Bicentenario actualmente? Hoy estamos en marzo del 2018, ¿cómo está eso? Nosotros denunciamos lo del abasto Bicentenario, el escandaloso desabastecimiento, por allá por fines del 2015, donde recuerdo que siendo Ministro de Alimentación, Carlos Osorio, ese brincó como si le hubieran puesto un cartucho de dinamito debajo de la silla, así. Rapidito salió a hablar de que eso era producto de la coyuntura, no sé a qué coyuntura se refería, pero al Bicentenario ya a fines del 2015 lo habían vuelto mierda, lo reventaron. ¿Tú no te habías enterado, Nicolás? Yo creo que sí, tú lo sabías. Claro, que después salió también la señora embajadora, por Dios, la señora gobernadora, Carmen Meléndez, a decir que eso era producto de que se estaba haciendo un inventario, como que todos somos bobolongos y no sabemos lo que es un inventario. Simplemente a Bicentenario lo volvieron caca, papá, lo desintegraron, desapareció. Hoy le estamos dando cristiana sepultura. Y lo terrible es que tú, Nicolás, no dices ni esto, ni esto, ni tantico así, como diría el Che Guevara, ni tantico así, de lo que está ocurriendo. Ni tantico así, dijiste tampoco, Nicolás, del cardiológico y oncológico de Montalbán, que te lo repetimos varias veces. El elefante rojo. El elefante rojo. Pero sí dijiste, en su momento sí dijiste, no a nuestras denuncias, pero tú, Nicolás, en su momento aprobaste el presupuesto para seguir la construcción dos veces. Le aprobaste el presupuesto a tu gente y eso quedó abandonado. También te nombramos en su momento, ya que te dijimos hace poco lo del Bicentenario, una obra asquerosa y cochina que está al lado del Bicentenario, que según tengo entendido fue en su momento, o quizá ahora sigue siendo, la cartografía nacional y que pertenece a la alcaldía de Caracas. A mí me llama la atención porque Jorge Rodríguez, en su momento siendo alcalde, él habló, él hizo mucho por Caracas, la dejó bastante bonita, algunos lugares, bien simpáticos. Pero, ¿será que Jorge Rodríguez, en su momento, se olvidó de esa cochinera? ¿Se olvidó de esa basura que tiene en plena ciudad de Caracas, al lado del Bicentenario y al lado del Sevín? Eso es asqueroso. Tampoco dijiste, ni tantico así.